Más interesante, el camino ha sido largo, todavía lo estamos recorriendo, pero hoy quiero hablarle de la ley de responsabilidad. Voy a cubrir algunas cositas y hay muchos versos que quiero ver, los vamos a leer algunos todos, otros los vamos a parafrasear, porque quiero asegurarme que usted entiende que yo no estoy aquí solamente hablando, que estoy poniendo un fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque usted se merece lo mejor, usted es el pueblo de Dios. Y vamos a hablar un poco de la ley de responsabilidad, y es importante, porque la iglesia nunca ha tenido problemas de economía, el problema de la iglesia ha sido un problema de fidelidad. Y tocaremos algunas cositas en eso, Efesios capítulo 5, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate. Yo lo tengo aquí, así que no lo tienes que buscar, levántate de los muertos, te alumbrará a Cristo. Y me gusta, mira a la persona que está a tu lado, dile, despierta. Despierta. Y ahí meramente no está hablando, ahí no está hablando de despertar, de que tú tienes sueño y estás lloviendo, no, no. Está hablando que tú despiertas lo que el Señor está haciendo a continuación en la vida de nosotros, en la vida de la ciudad, en la vida de otras cosas. Despiértate, mira pues con diligencia. Por eso dice que despiertes, para que seas diligente lo que está pasando a tu alrededor. Como andas, no como necios, sino como entendido. La palabra sabio ahí habla de entendimiento, como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y a través que nuestra alma va prosperando, amado, no pasará mucho cuando nosotros lleguemos a un lugar de responsabilidad. Tú no puedes estar en la iglesia muchos años y no llegar a un lugar de responsabilidad. El crecimiento del alma me lleva a responsabilidad. Nuestra alma tiene que ser responsable a Dios. Lo primero. Nuestra alma tiene que responder correctamente a Dios. Me llama la atención porque nuestra alma vino de Él y se tendrá que presentar delante de Él. Tú nunca te has preguntado eso. Si mi alma no es responsable a lo que Dios me ha otorgado en este tiempo, en esta temporada, hemos dicho en otras ocasiones que nunca estamos en un lugar por accidente, estamos en lugares por asignación. Y cuando tú entiendes eso, amado, entonces tu vida va a cambiar. La pregunta es, ¿sabes tú exactamente qué está en tu alma? Porque acuérdate, tú sabes las ropas que tiene en el clóset, las medias que tiene, los zapatos, lo que tiene en la gaveta. Pero mi pregunta es, ¿verdad? ¿Sabes tú lo que está dentro de tu alma? ¿Entiendes tú esto, amado? ¿Has identificado exitosamente los recursos que Él te ha dado para maximizar el potencial de Él en ti? Porque a veces vivimos una vida, amado, y no nos damos cuenta que tenemos esos recursos. Si no, ¿cómo tú le puedes presentar a Él cuando tú no puedes reconocer que tu alma está en aumento? Tú no puedes decir que tú eres el mismo de ayer, amado, después de 24 horas, tú eres una persona diferente. Yo he dicho muchas veces que aunque yo no estoy donde yo quiero estar todavía, tampoco estoy donde comencé. Mi alma me en aumento. El salmista en el Salmo 1 nos va a dar una guía sobre la causa y el efecto de la responsabilidad. Ahí lo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la palabra del Señor está su delicia. Diga delicia. Delicia. Delicia habla de satisfacción y en su palabra medita de día y de noche. Si hay algo que la iglesia del siglo XXI necesita es meditar la palabra. Meditar la palabra te va a ayudar a reflexionar para que tú madures y pienses como una persona madura. Nos quejamos mucho. Estos muchachos hoy en día son inmaduros. Estos muchachos de estos es que los adultos son más inmaduros que los mismos muchachos porque de nosotros ellos han aprendido. Mira a la persona que te queda al lado. Mira a alguien. Dile, de mí no estás hablando. Ahora no es de mí. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y mira el decreto y todo lo que hace prosperará. Entonces la ley de responsabilidad me garantiza y me da seguridad. Todo lo que hace, todo lo que hace prosperará. Entonces nosotros nos pasamos pidiendo y pidiendo. Señor, a gesto por mí. Sin embargo, no sabemos todavía qué es lo que hay en nuestra alma. ¿Qué es lo que Dios ha depositado? Cuando en el libro de números, de hecho, déjame, un día nuevo literalmente comienza cuando tu alma medica y se deleita en la palabra del Señor. Voy a repetir. Un día nuevo comienza, una temporada nueva. La persona no entiende. Todos los días es una temporada nueva. Para mí todos los días es una temporada nueva. Por eso, a las doce y uno de la medianoche dice la palabra que su misericordia es qué? Entonces es una temporada nueva. Para yo no cometer los mismos errores que cometí, que tuve que echar misericordia en mi vida para seguir madurando. ¿Vamos aquí? Ahora, ¿qué causa produce esto que te convierte en todo lo que la has creado a ser? En otras palabras, tienes que ser o aprender a ser responsable para tu propio beneficio. Voy a repetir eso. Tienes que aprender, escucha bien, a ser responsable para tu propio beneficio. Y aquí, amado, tengo que encajar prosperidad. A medida que yo hago mayordomía en sabiduría y en responsabilidad, entonces voy a prosperar en todas las cosas. Ahora, escucha bien. Cuando tú miras el número, el libro de números, quiero decir, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver a Dios en un diálogo como yo estoy con ustedes, con Moisés. Dos años después que Israel fue liberado de Egipto. Acuérdate, ellos fueron liberados de Egipto, pero todavía vivían detrás de la prisión. Todavía tenían una mentalidad de esclavitud. Porque no importa cuántos años tú lleves en el Evangelio, amado, eso no es lo que determina dónde tú te encuentras, sino cómo tú has desarrollado tu alma y piensas en este momento. Yo escucho mucho, esta es la temporada correcta, este es el año correcto. Yo lo escucho a fin de año, hermanos, este año es la temporada correcta, el tiempo correcto. Pero estarás pensando correctamente. Porque de qué vale que yo esté en el momento correcto, en el tiempo correcto, cuando yo estoy pensando diferente. Y los pensamientos de Dios son diferentes a los míos. Entonces Dios está trabajando con nosotros en esta temporada, doce números de acuerdo. Entonces, el ser responsable a Dios te pone en acuerdo con Él y esto es poderoso. ¿Qué poderoso? Que cuando yo soy responsable con Dios, estoy en acorde con Dios. La palabra dice andarás dos juntos y no estuvierás de acuerdo. Entonces Dios está trabajando. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios trabaja con la persona que Él ha puesto a dirigir su iglesia, porque los pastores no son dueños de esta iglesia, Dios es el dueño. Ellos son mayordomos y están aquí como una voz en el desierto enseñando la palabra de Dios. Por eso uno honra. Ahora es interesante, yo dije que doce números de acuerdo. En cada nivel de crecimiento viene un nivel nuevo de responsabilidad. Porque cuando yo era muchacho, cuando yo era niño, yo pensaba como niño. Me hacía la comida, me traía las cosas, me cambiaba los pampers. Pero a medida que uno va creciendo, viene un nivel nuevo de responsabilidad. Y en el reino de los cielos también es así. Es lo que hacemos. En otras palabras, ya nosotros no deberíamos estar que la gente nos estuviera pidiendo, sino conociendo la misión y la misión de una casa y viendo los sueños de esta generación que vimos aquí y fuimos testigos, diríamos, ¿sabes? Vamos a meterle manos a la obra. Vamos a trabajar hasta que esto se complete. Aunque tengamos que sacrificar, lo que tengamos que sacrificar, vamos a operar en responsabilidad, porque ese nivel me pone en acorde con Dios. Por ejemplo, tú tienes ejemplo del tabernáculo, el patio exterior, lugar santo, lugar santísimo. En el patio exterior era diferente al lugar santo. Había otra dimensión. Ya cuando tú ibas a pasar al lugar santísimo, en aquello que era en lo natural, estábamos hablando de un nivel de responsabilidad de otra manera. Ya tú no podías ni hablar ni pensar igual porque todas las cosas eran diferentes. Qué interesante, amado, porque escucha esto y apunta esto, por favor, apunta esto. Cuando tú le das a Dios, tú estás quitando las manos de lo que le pertenece a él. Cuando yo le entrego a Dios, cuando yo hago lo que me toca a mí, que este Dios, yo le estoy quitando las manos. Es como si te sirve un platito ahí, ya te lo sirvieron, y tú pediste la pechuga, como a mí me gusta, a veces escoger las cosas, y cuando alguien le ve echar mano, esperad un momentito, quita las manos de eso porque eso me pertenece a mí. Ahora, es interesante porque una de las cosas que yo he aprendido es, usted ha escuchado mucho de la gente que es voluntario, ¿verdad? Estas personas son voluntarios. Eso es bíblico. Es interesante porque la Biblia habla de qué hizo una ofrenda voluntaria. ¿Qué hizo una ofrenda? Estamos hablando del mes de la provisión. ¿Qué va a ser la ofrenda voluntaria que posiblemente los sobres que entregaremos hoy, mañana, y todos estos días que lo haremos, y las personas que van a orar a Dios porque pedimos que oren a Dios antes de hacer algo? Usted nunca haga nada casual. Ustedes siempre hagan algo dirigido por el Espíritu de Dios. Y si usted no está dirigido, tranquilo, que nosotros no nos vamos a molestar. Yo he aprendido, amado, que cuando Dios necesita de mí, yo quiero asegurarme que yo le doy lo que Él necesita y no lo que yo quiero. Ahora, ¿qué hizo la ofrenda voluntaria? Éxodo 35, capítulo 36, la construcción del tabernáculo. La gente Dios y se pudo levantar el tabernáculo. Primera de Crónicas 29, cuando se construye el primer templo. Y después que se construye ese templo, el templo es destruido y viene amado allá. En segunda de Crónicas 29, capítulo 31, se reabre y se reconstruye el templo por las malas condiciones que estaba el templo. Y en la cuarto que sucede, vemos nuevamente en Esdra la reconstrucción del templo. Es interesante cuando tú vas y haces un historial bíblico, siempre, 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 lo que se edificaba de Dios no era que los sacerdotes estaban, hermano, necesitamos esto. Aquí está este sobre, hermano, vamos a hacer esto. Por favor, no. La gente voluntariamente se unía. Y si esta es la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que sacrificar? Mira a la persona que te queda al lado, mira a alguien y dile, Dios te está hablando. Al punto que en Isaías, capítulo 6, verso 1, el profeta dice, Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus vestidos llenaban el templo. Yo entiendo que Dios dijo, wow, este pueblo de una forma voluntaria hizo lo que tenía que hacer con lo que tenía donde estaba y yo tengo que llenar mi casa de su presencia. Estas son las cosas que nosotros tenemos que mirar y estudiar. Mateo capítulo 14, verso 26, dice, cuando Jesús vino, todos los que tocaban el borde de su ropa eran sanados. Ahí vemos, amado, como la manifestación de Dios dentro de lo que nosotros hacemos, aún voluntariamente, porque aquella mujer tocó voluntariamente, si tan solo tocar el borde del manto del maestro. Nadie le dijo que lo hiciera. Ella accionó, en otras palabras, si acercaron lo suficiente para tocarlo a él, responsabilidad produce, oh my God, escucha esto, responsabilidad produce acercamiento y desata los milagros en tu vida. Lo voy a decir porque esa me gustó. Responsabilidad produce acercamiento y desata milagros en mi vida. Si yo soy responsable en mi casa, yo me acerco a mi familia. Y si yo estoy cerca de mi familia, eso desata relaciones, eso desata milagros, eso desata obediencia, eso desata honra. Oh my goodness. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú aprendes responsabilidad, alcanzas niveles profundos de intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren niveles profundos de Dios? Eso es. Si la gente siempre quiere algo y, aquí estoy, Señor. Le digo una cosa, amado, no es lo que yo digo, lo que va a suceder es cómo yo manejo aquello que Dios ha encargado, incluyéndome a mí mismo. Yo no me pertenezco a mí. El día que yo entregué mi vida a Cristo, amado, yo perdí la libertad. Ahora yo soy, Él es dueño mío y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es. Y su corazón eterno será uno con cada parte de tu alma, llevándote a un estado perfecto de dominio. Diga dominio. Dominio. Que muchos tenemos que dominar nuestra alma, hermanos. Que muchos tenemos que manejar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Es nuestra alma, amado, necesita. Por eso el salmista dice, mi alma tiene sed de tiro. Que está diciendo, si mi alma no tiene de lo que tú tienes, se va a secar y siempre vamos a estar siendo dominados por pensamiento. Algunos de ustedes ni pueden dormir tranquilos. Algunos de ustedes se levantan a medianoche y esa mente está. Y tú dices, Dios mío, Padre, yo reprendo, yo esto, yo lo otro, aquello. Bueno, porque eso fue lo que tú has depositado. Si hubieras meditado en la palabra antes de acostarte. Mira a alguien que te queda, mira a alguien, dile, oye, el Señor te conoce, ah. Ahora, vamos a identificar el proceso de responsabilidad. Número capítulo 1, verso 18, porque quiero aprovechar el tiempo. Y reunieron a toda la congregación. Esto es importante, porque esto es en familia. Este modelo, amado, que vemos, amado, es importante. Reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo. Y fueron agrupados por familia. Me gustó cuando vi este verso. No, 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 no.